Para todos los presentes, agradecemos de una manera tan especial la estancia de cada uno en este lugar, principalmente a las personas que desde muy temprano hicieron llegar sus pasos a este lugar para poder presenciar este evento deportivo. Vamos a proceder entonces con el tercer punto de este evento que sería la parte de la premiación, pero no sin antes, voy a ceder el espacio al alcalde municipal en este momento para que él le dé las palabras de bienvenida a las personas que hasta el momento se han acercado, y a todos los corredores, los ciclistas que nos visitan de varios lugares. Entonces, el tiempo es con el señor alcalde municipal. Don Mario, bienvenido. Bien, respetables compañeros del consejo. Distinguidos, directivas de este gran evento de ciclismo, apreciables vecinos y amigos de la cabecera municipal, a todos los medios que nos estén sintonizando, pues para todos una buena mañana. Primero, quiero agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida y una buena salud. Y así mismo, quiero agradecer y al mismo tiempo a felicitar a cada uno de los ciclistas de diferentes departamentos, alcancé a escuchar, como está Quetzaltenango, San Marcos, otros departamentos, Totonicapán y municipios de San Marcos, como está Tejutla y Pie de la Cuesta y Pie de la Cuesta, en especial a la cabecera del municipio de Ixchihuán. Para nosotros, esta primera edición de ciclismo es histórica para Ixchihuán. Es un verdadero gusto y honor de poder darles la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos y bienvenidas todos los presentes, en especial a cada uno los que se fueron saborear la carrera ciclística desde el Cacerío San Juan de los Altos, pasaron en Tiquinamble hasta llegar acá en la cabecera. Yo sé que no fue nada fácil. Ellos llevarán el grato recuerdo en sus mentes, en sus corazones y déjame decirles que hasta esta altura donde estamos está a 3.200 metros sobre la altura del mar. Primero Dios la segunda edición se coordinará con la directiva que se finaliza en el Cerro Cucic que tiene una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Así es de que sean bienvenidos, sientas en casa y en familia. Yo creo que los que nos están viendo por medio de comunicación pues un saludo especial a cada uno de los que se encuentran en la Unión Americana pues yo también pues acá en nombre de mi consejo pues queremos felicitarlos nombre a nombre y bendiciones a cada uno de ustedes. Así es de que les cuento que también que desde ya pues nos encontramos una fecha especial en el municipio porque ya se está acercando lo que es la feria titular que siempre año con año se lleva a cabo acá lo que es del quinto viernes. Así es de que desde ya pues también hágalo cordial bienvenido y la invitación a todos. Los esperamos nuevamente y que Dios me bendiga a todos. Voy a ceder el tiempo al que está dirigiendo el programa. Muchas gracias. Muchas gracias don Mario. Bueno antes de pasar a la parte de la premiación de manera personal quiero felicitar a cada uno de los organizadores de los partícipes de este evento principalmente a los organizadores del evento tengo entendido que lleva por nombre organización Majesa quiero que le brindemos fuertes aplausos a esa organización y ya que nosotros acá en el municipio de Ixiguán nos caracterizamos como personas con un carisma excelente verdad para poder recibir a los visitantes nos caracterizamos con una amabilidad con cualidades bastante positivas que al momento de llevar a cabo un evento nos hacemos presentes pero no nos hacemos presentes simplemente para ser observadores sino que nos hacemos presentes para apoyar para aportar verdad con aplausos yo creo que estas personas que han llevado a cabo esta carrera ciclística merecen lo mejor y que mejor que nosotros les premiemos verdad con fuertes fuertes aplausos así que por favor también pido fuertes aplausos a todas esas personas que en esta mañana tuvieron la oportunidad de participar en esta carrera ciclística continúo diciendo que el ciclismo es un deporte que se centra en los deportes de alto riesgo ellos comprenderán verdad también dentro de ese deporte existen modalidades está la modalidad de montaña está la modalidad de carretera de pista yo creo que el tipo de ciclismo que en esta mañana se llevó a cabo es el ciclismo de montaña verdad por las subidas las bajadas durante el proceso entonces esto es para que tengamos un poquito de conocimiento de lo que hoy pues estamos festejando estamos culminando verdad bueno vamos a pasar entonces a la parte de la premiación pues antes de hacerlo quería felicitar a cada uno verdad tengo entendido que en esta mañana nos visitan personas de diferentes lugares qué maravilloso yo escuchaba hace un momento la intervención de uno de los de los ciudadanos de este municipio se trata del doctor Mingen escuchaba la intervención de él que decía este tipo de actividades necesitamos en nuestro municipio quiero aprovechar también el espacio para hacer un llamado especial al alcalde municipal y su consejo verdad para que este tipo de actividades pues se sigan ampliando en nuestro municipio ya lo decía el doctor él decía que con estas actividades nosotros alejamos a la juventud de los vicios alejamos a la juventud de las acciones negativas verdad entonces voy a continuar acá la compañera me va a ayudar a explicar de dónde nos visitan las personas que participaron en este evento deportivo de dónde es que nos visitan cómo se llaman y todo eso verdad unos detalles ahí entonces el tiempo con la compañera con la compañera ya que bienvenida muchas gracias muy buen día para todos los presentes en especial al alcalde municipal y su consejo y a cada uno de los participantes de la vuelta ciclística del día de hoy pues después de un año exacto de haber estar encerrados de estar alejados de incluso de nuestra propia familia verdad debido a esta pandemia pues nos da mucha alegría ver a personas de otros departamentos como lo son Huehuetenango Totonicapán también de Quetzaltenango de San Marcos incluso San Pedro Zacatepeque lo que es San Rafael Pie en la Cuesta Tejutla así que por favor aplausos para cada uno de los participantes porque realmente hoy lo dieron todo y nos dimos cuenta porque como vecinos del municipio sabemos de dónde vienen de dónde inició la carrera entonces para todos de verdad muchas felicidades con el hecho de participar ya son ganadores así que siéntanse en casa nos da mucho gusto tenerlos y esperamos que el año entrante también puedan visitarnos de nuevo gracias muy bien muchas gracias compañera por su intervención entonces vamos a proceder a la premiación felicitar a cada uno ¿verdad? felicitar a cada uno en especial al niño que creo que un niño también participó y una señorita pues también estamos las mujeres muchas gracias por ser ese referente a las mujeres muy bien voy a ceder el espacio a voy a ceder el espacio a don Jeremías Chávez que en este caso tiene a su cargo hacerle entrega el respectivo premio a la persona que pues ocupó el primer lugar en esta carrera ciclística así que voy a pedirle también acá a la compañera Jackie que en el orden en que ella tiene sus apuntes pues solicite a las primeras cinco personas que llegaron ¿verdad? para que puedan pasar en este espacio y así se nos facilite el ingreso de cada uno en esta tarima al primer lugar corresponde el nombre de Julio Ispaché proveniente de Quetzaltenango fuertes aplausos por favor también a Max González proveniente también de Quetzaltenango Iván Chipir de Quetzaltenango por favor fuertes aplausos Rudy Ispaché de Quetzaltenango también pedimos la presencia de Alexander Ramírez y de la señorita Doily Bravo de Tejutla một ho делает 就是 một đơn một doy la lần lần Gracias. Bien, señor alcalde municipal y su corporación, personas invitadas para este día del evento, público en general, especialmente también ahí a los ciclistas que tengan la mejor de esta tarde. Bueno, se me hace el honor, ¿verdad?, de darle y premiarle a la persona quien hizo todo el esfuerzo y tomó esa decisión para venir aquí en el municipio de Ixihuahua. Bueno, voy a llamar ahí al compañero Julio, Julio Ispache, que por favor, si fuera tan amable. Bueno, quiero agradecer también ahí, aprovechando el espacio, quiero agradecer ahí a todos los patrocinadores también para este evento y también ahí a los amigos que de corazón estuvieron apoyando, se les agradece mucho. Tengo el honor aquí de brindarle el primer lugar al amigo, que con todo el esfuerzo y con toda certeza y con toda confianza también, ¿verdad?, yo creo que al ver desde arriba hacia abajo se ve que es algo imposible, pero todo es posible, ¿verdad? Entonces, su meta ha llegado a un triunfo muy especial. Así que con todo honor le brindo la medalla del primer lugar. Y también hago entrega de… eran tres mil, pero viéndolo bien, ¿verdad?, se lo merece y se lo han ganado, le vamos a dar quinientos más. Así que son tres mil quinientos que se le va a dar al primer lugar. Así que un fuerte aplauso para el primer lugar y que Dios me los bendiga. Es así como se vive el momento de la premiación en este lugar. Felicitaciones a Julio, ¿verdad?, por el premio, muy merecido. Vamos a continuar con el segundo lugar, que la entrega está a cargo de Marco Antonio Onís. Así que por favor solicito la presencia de Marco Antonio. En esta tarde tan especial, espero que todos y todas que nos están acompañando tengan lo mejor de esta tarde. Y ojalá que nos perdonen si tuvimos inconvenientes, si tuvimos errores, ya que es de humanos cometer errores. Se me ha dado la oportunidad de premiar al segundo lugar y no sin antes darle la bienvenida a la corporación municipal y a los organizadores y a los organizadores y patrocinadores. Gracias por el apoyo que nos brindan y espero en Dios que esto vaya a más, que no se quede así, porque este es un trabajo que es muy bonito, pero a la vez es duro. Y ojalá que los participantes se hayan ido con la mayor satisfacción y no se sientan mal si llevaron el último lugar. La intención es participar y se les agradece, se les agradece de todo corazón por venir a participar y a levantar el nombre de Chudan. Espero que todo les vaya bien en el transcurso de su retorno a casa. Gracias. Entonces voy a hacer entrega del segundo lugar a Max González, que viene de Quetzaltenango. Es un honor reentregarte la medalla y los 1200 quetzales. Ojalá que lo disfruten. El tercer lugar está a cargo de Samuel Chilele. Muy bien, vemos ahí el ingreso de un bello premio, aparte del efectivo quizás. Así que también voy a solicitar a Iván Chipir de Quetzaltenango. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes acá presentes, especialmente al alcalde y su corporación. Para mí es un honor y un gusto dar el tercer lugar para el compañero que se lo ha ganado con mucho esfuerzo, mucha entrega, mucha energía. Estamos muy contentos porque estamos realizando el primer evento. Estamos contentos todos nosotros. Esperamos a que este evento venga para más. Esta bicicleta es patrocinada por Distribuidor de Los Ángeles. Entonces le hago la entrega del tercer lugar. Algunas palabras del compañero. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues la verdad, ahí sí que estamos muy contentos de estar aquí representando el equipo Rudy Cycling. Y ahí sí que le agradezco bastante a los organizadores que hicieron posible a este evento, ¿verdad? Y que siguen ahí sí que motivando a más jóvenes en este bello lugar, ¿verdad? Y ahí sí que motiva a los jóvenes de este hermoso lugar. Así que este deporte es muy bonito. Y ahí sí que sigan adelante todo lo que ustedes desean hacer, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver la respectiva foto ahí, ¿verdad? Yo creo que los premios que están obteniendo, pues muy merecidos todos los premios, la verdad. Vamos a continuar con la premiación del cuarto lugar. En este caso estará a cargo de Oscar Chilel Ramírez. Y voy a solicitar también a Rudy Ispache. Muy buenas tardes a todos, en especial al señor alcalde municipal, a los compañeros del consejo municipal, a los organizadores de este gran evento, a todas las personas patrocinadores y los que se involucraron para que esta actividad sea una realidad acá en nuestro municipio. Muchas felicitaciones para cada uno de ustedes. A nombre del señor alcalde municipal y consejo municipal, la verdad que estamos finamente agradecidos con las personas organizadoras por inculcar este hermoso deporte acá en nuestro municipio. Quiero felicitar acá al muchacho, Julio Ispache de Quetzaltenango, ¿no? Rudy, Rudy Ispache, felicitaciones. Mencionaban hace ratos por ahí los que me antecedieron que todos, con el hecho de participar, son ganadores. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Pues decía el señor alcalde municipal, hace ratos que, pues, para el próximo año esperamos hacer una actividad con mayor relevancia. Quiero hacer el entrego del premio del cuarto lugar y felicitarlo al mismo tiempo. Adelante con el deporte y que Dios lo bendiga. Bueno, pues, buena tarde para cada uno de los presentes, corporación municipal, organizadores de este evento. Quiero agradecerles y felicitarlos por estar promoviendo el deporte. La verdad es que esto es lo que necesita un pueblo, ¿verdad? Motivar a los jóvenes a hacer deporte y también motivo y felicito a todos los que participaron este día. No sabemos realmente si por allá en algún pueblo, algún niño, pues, viéndonos, toma la iniciativa también de poder comenzar con lo que es el ciclismo de montaña. Créanme que los felicito. No es nada fácil organizar un tipo de eventos de esta magnitud y también a los corredores los felicito, porque tampoco es fácil subir a una cumbre como la que se subió hoy. De verdad, y que créanme, ya tengo muchos años de andar en la bicicleta. Le doy gracias a Dios porque hoy mi hijo pudo ganar acá y yo pude terminar cuarto lugar. Felicitar a mis compañeros de equipo, agradecer a don Rolando Santizo también, porque es una persona de la directiva del equipo Rudy Cycling. Les comento que tenemos 18 jóvenes en el equipo, pues, ahora vino una parte del equipo acá. Algo otros jóvenes se quedaron preparando por allá en Quetzaltenango. Así es de que nos sentimos muy agradecidos, muy contentos de poder conocer acá. Es primera vez que estamos por este lugar. Agradecer también a la persona que ayer que yo le llamé y no dudó en ningún momento de brindarnos su apoyo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y esperamos en Dios de que no sea la primera ni la última motivo a la corporación municipal que sigan adelante con este evento, ya que el hacer deporte es mantener un pueblo sano, ¿verdad? Y como dice un dicho, un deportista más, un delincuente menos. Esto es lo que mantiene a los jóvenes alejados de las drogas. Así es de que motivo a todos a que sigan adelante, que Dios los bendiga y que para Dios sea toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias. La verdad, nos sentimos muy contentos al ver también que los ganadores y todos los que participaron pues también reflejan esa alegría en su rostro, ¿verdad? Porque yo siento que aparte de que es una actividad competitiva, también lo han tomado como una actividad de recreación, de diversión, ¿verdad? Y lo han manifestado y nos sentimos contentos. Las personas pues que somos de acá, nos sentimos contentos al escuchar la satisfacción que las personas que nos han visitado de diferentes lugares, pues han manifestado. También quiero recalcar ahí algo que escuchamos por parte de Don Rudy, la persona que ocupó el cuarto lugar. Él mencionaba algo muy importante y él decía, mi hijo ocupó el primer lugar, imagínense. Así que el mensaje se me estaba yendo, se me estaba escapando, ¿verdad? Solo quisimos jalarle las orejas al alcalde municipal y al consejo y no es así. También podemos observar que acá contamos con la presencia de padres y madres de familia. Yo creo que todos somos encargados, ¿verdad? Somos encargados de promover este tipo de actividades. ¿Qué pasa si el alcalde municipal va a promover actividades de este carácter, pero si los padres de familia no apoyan a sus hijos? Entonces, todo tiene que estar en sintonía, ¿verdad? Fuertes los aplausos a esta persona ejemplar que nos ha visitado desde Guesaltenango. Voy a continuar con la premiación. Quiero solicitar aquí la presencia de la señorita, ¿cómo se llama? Doyli Bravo, que nos visita de Tejutla. Recibamosla con fuertes aplausos. En este caso, me voy a referir específicamente a la participación femenina, ¿verdad? El impacto que como mujeres estamos teniendo dentro de la sociedad. Yo creo que nos acordamos todavía, ¿verdad? De los mensajes y todo eso que pasó precisamente el 8 de marzo, que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, para mí y para las mujeres que están acá presentes, yo creo que eso es algo de alegría. O sea, nos nace un sentimiento así muy bonito, ¿verdad? De observar cómo la mujer también se está introduciendo en diversos aspectos. Se está introduciendo dentro de la sociedad. Yo estaba leyendo un dato muy importante acerca de este deporte. El ciclismo dio inicio en los 80 y decía que solo era tomado en cuenta, digamos, hombres y las mujeres no. En los 90 comenzaron las mujeres. Entonces, yo creo que fue en Los Ángeles que se llevó a cabo un evento de este tipo donde fueron incluidas las mujeres. Entonces, también quiero manifestar acá a todos los que están presentes que debemos de apostarle a una educación incluyente, ¿verdad? Incluyente. Y pues qué alegría, la verdad, de poder ver a la señorita que pues participó y formó parte y es la única. Así que ella es la portavoz referente de que las mujeres también sí podemos, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades porque no cualquier persona hace eso y menos ser mujer. Yo creo que las mujeres a veces, ah, no, yo no. Pero usted pues ha sido referente de las mujeres en este caso. Felicidades, que Dios la bendiga. Acá me hicieron entrega de un efectivo, de un efectivo y más que eso, yo creo que usted lo principal que se ha llevado es la satisfacción, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades y voy a hacer la entrega de la respectiva medalla también. ¡Gracias! 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 También necesitamos la presencia de Don Ángel Chilel para hacer referente la premiación a los niños Alexander Ramírez y Larry Castro, por favor, para que puedan pasar al escenario. Fuertes aplausos, por favor, motivemos a los participantes. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes por nombre. Primero le doy gracias a Dios sobre todas las cosas. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y también estoy orgulloso de verdad ver nuestra representante, la juventud de Chihuahua. Un fuerte, coloroso aplauso a nuestro Alex, al representante de Chihuahua. Pues, felicidades de corazón, de verdad. Yo esperaba más de la juventud de Chihuahua, pero nuestra juventud, nuestra representante, para mí es un honor de premiarlo en esta tarde. Y también para motivarlo tengo, lo voy a hacer, este, entrego en efectivo de, para motivarlo. Una foto. Y también al municipio más cercano de Chihuahua, que esté junto, a Larry Castro. Tengo el honor de premiarle en esta tarde. También un pequeño aporte, por parte de Majesa, ciclismo al extremo. Muchas gracias. Bueno, hemos culminado con la premiación. Así que yo creo que todas las personas están ansiosas, ¿verdad? De tomarse una fotografía con Julio, con Don Rudy, con Larry, un montón. Bueno, entonces voy a solicitar la presencia de, voy a solicitar la presencia de todos, dicen por acá, de todos los participantes, es decir, los ciclistas que, pues, participaron, ¿verdad? Y que no estuvieron en los primeros lugares. Así que, por favor, solicito la presencia de cada uno de ustedes para poder hacerles entrega de la respectiva medalla. Acá, en esta parte, por favor. Bueno, conforme van llegando, van ingresando a la tarima para poder recibir las medallas. No te quiero buscar, que hay, y yo me iré, después de tenerte otra vez. Con esto no me quedaré, un último chance, pasión y romance. Yo sigo esperando que el teléfono suene, nadie tiene esa maldicia que tú tienes. Estar lejos de ti, mami, no me conviene. Y si me llaman, yo te juro que salgo corriendo, para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Salgo corriendo, para ahogarme en tus besos. Yo sigo esperando que el teléfono suene, nadie tiene esa maldicia que tú tienes. Eso, así que entonces, amigos, gracias por la oportunidad que, pues, ha realizado este gran evento, Vuelta Ciclística Extremo, Majestad. Y por si hubiera algunas palabras de parte de los organizadores, por favor, ahí ubicarse. Así que entonces, gracias, amigos, por hacer parte de este evento especial de la primera edición número uno, Vuelta Ciclística Extremo. Muchas gracias, compañero. Bueno, voy a solicitar la presencia de don Galindo, que él tiene a su cargo las palabras de agradecimiento. Así que nosotras nos despedimos. Nos despedimos, pero no sin antes decirle al público que ahora sí está el espacio para que puedan tomarle fotografías y todo eso a los medios de comunicación, para que puedan entrevistar a los ciclistas, a algunas personas, ¿verdad? Entonces, don Galindo, bienvenido y muy buena tarde. Muchísimas gracias a mí por el espacio. Buenas tardes para todos. En nombre de la municipalidad queremos agradecer por la invitación, ¿verdad?, que se nos hizo. También felicitar acá a los jóvenes ciclistas, felicitaciones, especialmente a los organizadores. Organizadores, muchísimas gracias, ¿verdad?, por este gran evento, que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Pues ya vamos a estar ahí en comunicación, ¿verdad?, juntamente con la municipalidad organizando este gran evento, quizás para la próxima vez. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Feliz tarde, con permiso y hasta pronto. Muy buenas tardes a todos, jóvenes, señoritas, señores y señoras, ciclistas y todos los aficionados, pues muy agradecidos y contentos por realizar la primera edición de ciclismo de montaña organizado por los jóvenes Majesa. Pues la iniciativa fue para incentivar la buena vida a todos los jóvenes de Ixihuán. Muy agradecido con todas las personas que estuvieron involucrados para llevar a cabo esta actividad, los señores de tránsito, los patrocinadores, todos, todos, todos los que apoyaron para que sea posible esta actividad. Muy, muy agradecidos. Esperamos que la próxima edición, pues, sea con mayor realce y, pues, buen retorno, feliz retorno a sus hogares, bendiciones. No tenemos risas, pero nos amamos, ay, mami. Que me enamoraría, no te metes en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi niña. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmigo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie desea. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate, nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie desea. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate, que ahí vamos. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos nena, pero nos amamos, ay, mami. Ah, 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 ah. Que me enamoraría, no te metes en mi vida, vida mía, mami. Nena, nena, tranquilícese Jake Baldwin, the business man Que la calle a nadie Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mostri, con mi nene Que la calle a nadie Infinite music Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Y si se hace en engañarte Pretendes olvidar este loco que amaste Y en tu corazón Yo dejé una marca Pa' que no pides a que traigo el remix Bueno, ya estamos llegando a la recta final Gracias ahí, cerramos también nuestra transmisión para acá Siempre en palabras de nuestro encargado para acá Y nos despidimos, hasta la próxima Sí, muy buenas tardes Agradecemos a CIPA TV Por llevar a este evento Y por recibir la invitación También agradecemos a todas las personas Que nos están viendo por este medio Que es un evento Que lo organizamos Con un orgullo, ¿verdad? Que está levantando el nombre de nuestro municipio Ixiguán También ahí hacemos la invitación A todos los jóvenes De diferentes comunidades Diferentes departamentos Diferentes municipios Que también se unan Para que podamos levantar el deporte Porque es un deporte sano Y también mandamos saludos Ahí a todos Los que están ahí en Centroamérica En diferentes lugares Los visitamos Para que también nos apoyen en este lado Dios me los bendiga Y espero que Que los demás ciclistas Que quieran venir Y apoyarnos en este evento En una próxima Los estaremos mandando una invitación Gracias Dios me los bendiga